Expertos en derecho en Honduras preven desfile de extraditados, tanto funcionarios públicos como empresarios involucrados en actos ilícitos en el país, luego de la captura y petición de extradición de Estados Unidos contra el expresidente Juan Orlando Hernández. Podrían estar preocupados todos aquellos que de alguna u otra forma han colaborado de manera directa o indirecta en la facilitación del tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. El tratado de extradición establece que no únicamente debe entregarse a la persona solicitada, sino que también a quienes han sido sus cómplices. Y en este caso de Juan Orlando Hernández, no tenga duda que derivarán una serie de solicitudes de extradición para otras personas. Asimismo, el abogado Javier García manifestó que no se salvarán aquellos hondureños que también acompañaban al abogado y recién procesado Juan Orlando Hernández. Podría en primera instancia un poquito especulativo decir nombres a esas alturas, pero sí podríamos deducir prácticamente quiénes podrían ser los que estuvieron cerca de él. Hay nombres ahí como Evaldías, que suenan mucho, Ricardo Álvarez, gente de cerca. Incluso se hablaba ayer de ciertos diputados de practicarle un juicio político a los honorables magistrados de la Corte Suprema en caso de no admitir y darle proceso a la orden de extradición. Sabemos que no han hecho una buena labor, eso ya es de todos conocido. Lastimosamente este Poder Judicial ha dejado mucho que desear porque han politizado la justicia. Debido a la opacidad del Ministerio Público en casos emblemáticos de corrupción en el país, el abogado Jaime Rodríguez expresó que hasta el fiscal general podría estar en la lista de petición de extradición del gobierno de los Estados Unidos. Yo creo que ha quedado en evidencia lo que tanto se ha venido criticando, que es el accionar del actual fiscal general. Ese mote o ese apodo que se le puso o se le ha puesto de fiscal cinco estrellas, yo creo que es más que evidente que es un apodo. Ha quedado evidenciado la posición de él muy cómoda de no investigar, de no accionar al Ministerio Público para que investigue tantos hechos o actos de corrupción. Y bueno, eso es lo que queda ahora a la espera. Creería yo pues que en el Congreso se le debería interpelar para que él establezca qué es lo que ha hecho, qué es lo que ha dejado de hacer en relación a tantos hechos o actos de corrupción denunciados y que poco a poco se han ido quedando en el olvido. Finalmente, el abogado Fernando González enfatizó que el nulo actuar del Ministerio Público en investigaciones contra Hernández pudiera deberse a una orden directa de los Estados Unidos para llevar a cabo la extradición del expresidente Hernández. El fiscal puede estar obedeciendo órdenes de Washington, si se puede llamar así. Hay que determinar que si una de estas personas tiene una denuncia acá, tendría que ser resuelto primero la denuncia acá si ha sido procesado y en este sentido darle el debido proceso, valga el juego de palabras. Sin embargo, aquella persona que no tiene ni siquiera una falta de tránsito, una licencia, entonces esta persona va a ser. Tras abandonar la presidencia, la libertad le duró a Hernández exactamente 18 días, los que separan la toma de posesión de Xiomara Castro a finales de enero de la detención con fines de extradición este martes a petición de los Estados Unidos, que lo acusa de haber introducido miles de kilos de cocaína en el país norteamericano. En cámara y edición, Franklin Amaya, para Centro de Noticias GoTV, les informó Mariela Flores. Gracias. 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 Gracias.